Seguimos actualizando la información de carácter internacional y es que un sismo de magnitud 6.2 grados en la escala de Richter es la que se ha reportado cerca de las costas de Chile, según el informe del Servicio Geológico de los Estados Unidos. Y es que según varios reportes oficiales, el movimiento telúrico se inició aproximadamente a las 20 horas con 48 minutos hora local, originándose a 24.7 kilómetros al oeste de la ciudad de Tungoy y tuvo una profundidad de 34.6 kilómetros. El sismo fue de gran magnitud, sin embargo, se esperan los análisis y los reportes que realicen las autoridades chilenas para poder determinar los daños y sobre todo el recuento de víctimas, si es que las hay. Ahí tiene usted las imágenes cuando todo Chile estaba siendo paralizado prácticamente por este movimiento telúrico que azotó varios sectores de esa región costera de Coquín.